Televisa presenta Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentir que tus besos se quedaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí Es la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Amor, amor, amor 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 ¡Doctor! ¡Doctor, puede venir un momento! ¡Doctor! Es que no sé qué está pasando. De pronto empezó a sonar y... No sé qué pasó. No, no sé qué pasó. No, no sé qué pasó. No, no sé qué pasó. Dios mío. Habrá que avisarle a la familia. Yo. Yo me encargo. Yo me encargo. ¿Cuál es el doctor que está atendiendo a don Álvaro para hablar con él? Sí, 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 aquí te espero. Gracias. 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 ¿Se atrevió a decirte algo? No, no, me dijo nada, pero salió muy serio. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo sigue don Álvaro? Lamentablemente, el doctor Luna acaba de morir. Con permiso. Ay, Héctor. No sabes cómo lo siento. Cuando hablamos de la casa, nos dijeron que tu papá todavía seguía igual. Tengo prisa por verlo, mi amor. Él estaba yo a punto de ir a buscarlos a su casa. ¿Para qué? Es que tienen que ser fuertes. ¿Por qué nos dices eso? Porque Álvaro ya está descansando. No. Ay, no, no. No sabes cómo lo lamento. No. Saben que cuentan con todo mi apoyo. No, no. Papá. Espérame. Pilar, 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 ven. Ya, no te tortures con eso. Papá. Papá. Dime que no es cierto. Dime que mi papá no se murió, por favor. Ojalá y te pudiera decir eso, pero... No es tu culpa. La que tendría que estar muerto al infierno. Vuelta a mí. ¡Bárbara, estoy feliz! ¡Bárbara, estoy bueno! ¡Te venís al infierno! ¡Bárbara, hija! ¡Bárbara, ya cállate, papá! ¡Vuelta a ver! Hijita, trata de control. ¡Déjame! ¡Bárbara, ¿dónde vas? ¡Papá! ¡Papá! ¡Bárbarita, hija! ¡Bárbara, hija! ¡Bárbara, hija! ¡Ay! ¡Perdóname, papá! ¡Por favor, perdóname! ¡Bárbara, hija! ¡Perdóname, por favor! Perdóname Bárbara intentó atropellar a Alfonsina Pero terminó pegándole a su propio padre Y está muy delicado Méndiga, lagartija Además de mentirosa, hipócrita y ponzoñosa Ahora resulta que hasta asesina es la desgraciada Por favor, Malena Todavía no se muere nadie Pero la intención es lo que cuenta Y por lo que me acabas de decir, la güera Pelos de lotes, ah, pues quiso matar a mi amiga Tienes razón Lo que hizo Bárbara no tiene justificación Pero como dice la misma Alfonsina Lo está pagando muy caro Pues nada más faltaba que no Bueno, te dejo Voy a ver cómo adaneció mi padrino Ándale, pues cualquier cosa me avisas Claro que sí Que te vaya bien Creo que lo mejor es que te regreses a la casa No tiene caso que llegas aquí Y te expongas a que Bárbara te vaya a hacer No, no, no quiero dejarte sola Te lo agradezco mucho, pero prefiero que te vayas Ya me voy a quedar a echarles una mano a Bárbara Y a doña Pilar para no que haga falta No te importa, ¿verdad? No, claro que no, al contrario Bueno, entonces anda Vete de una vez Ya sé que no sirve de mucho, pero Acuérdate que te quiero Yo también a ti Bueno, nos vemos más tarde Adiós ¿A dónde vas? A la clínica No tengo ganas de ver a Pilar ni a Bárbara Pero Altagracia tiene razón Mi deber es estar al pendiente de mi primo Lo que tienes que hacer es cambiarte de ropa Para ir a su velorio ¿Se murió? Hace como una hora Precisamente vengo de la clínica Me imagino que debes estar feliz No, no te creas A pesar de lo que dije anoche Me puede la muerte de Álvaro Por favor, no seas cínico Para nada Después de todo, era el padrino de mi hijo Tu desvergüenza no tiene límites, Gusto Merecio Dígame, patrón Quiero que te encargues de regresar al ganado a los pastizales Perdóname, patrón, pero yo no puedo hacer eso Acuérdese que hay una orden judicial que... Haz exactamente lo que te estoy diciendo Mañana a primera hora quiero a mis animales ahí Como usted lo reene Ya sabía que esto iba a pasar Pero no pensé que fuera tan pronto No, yo tampoco Cuando Alfonsina y yo llegamos Acababa de morir ¿Ella estuvo aquí? Sí Se aperró en venir Aunque se fue hace rato Porque como era de esperar Se tuvo un pleito con Bárbara Pero no te preocupes Que no pasó nada Menos mal El que también estuvo aquí Fue tu padre ¿De veras? Eso nunca lo hubiera esperado Sobre todo porque a últimas fechas Había muchos problemas entre él y mi tío Pues tengo entendido que Él fue la última persona que lo vio con vida ¿Dónde está Bárbara y su mamá? En la sala de espera Y la verdad es que no tiene caso que sigan aquí ¿Por qué no mejor te las llevas a su casa? No, no Sí, Alejandro Para que se preparen para el entierro Y mientras yo me quedo a esperar A los de la funeraria Que no deben de tardar Te confieso que no sé Si pueda contenerme frente a Bárbara Pues vas a tener que hacerlo Porque no creo que sea el momento Para reclamar nada, Alejandro Y aunque no se lo merezca Por lo menos a mí Me parte el alma a ver cómo está Me lo imagino Las dos se negaron a que hubiera velorio Está claro que no quieren ver a nadie Ni que nadie les pregunte qué pasó Está bien Está bien, yo me hago cargo de llevarlas a su casa Gracias Madrina Se nos fue mi Alvarita Yo lo quería Te juro que yo lo quería Yo lo sé Yo lo sé Por supuesto Todos los gastos del sepelio Corren por mi cuenta Sí, por favor No quiero que su hija y su esposa Paguen un solo centavo En cuanto yo pueda Paso personalmente a liquidarles Muchas gracias ¿Ya estás lista? Sí Qué bueno Para que nos vayamos juntos al entierro Porque no va a haber velorio Ya lo sé Alejandro me lo avisó Pero tú y yo no vamos a ir juntos a ningún lado Como han cambiado las cosas Durante años te empeñaste en que nos exhibiéramos en todas partes Para que la gente viera la envidiable pareja que habíamos formado Y de buenas a primeras eso ya no te importa Por lo visto no has entendido que nuestro matrimonio ya se acabó Por lo tanto también la farsa Y aunque nada más sean unos cuantos los que estén en el entierro Espero que no se te ocurra pararte a mi lado Pero si yo estuve con él en su consultorio ayer por la tarde Y estaba perfectamente bien Bueno, ni tanto Porque traía cargando una tristeza que para qué te cuento ¿Y sabes por qué? No me dio detalles Pero era algo que tenía que ver con su hija Pues ya ves en lo que terminó en su relación Es increíble que eso haya pasado precisamente aquí afuera Sí, pareciera como si este lugar estuviera de plano maldito No digas eso, Alfonsín Es que si lo piensas aquí han pasado demasiadas cosas Tal vez de veras debería reconsiderar la posibilidad de irme a vivir a otro lado Pero tampoco se me olvida que esta es la casa de mis padres Aquí nacimos mi hermano y yo, aquí crecí Y a pesar de todo Este lugar también está lleno de buenos recuerdos A propósito de casas, otra de las razones por las que vine a buscar No, no, no me lo digas Tiene que ver con el departamento de México Pues sí, así es Yo sé que en este momento tienes asuntos más importantes que atender Pero es que el comprador está muy molesto porque no ha sido a cerrar el trato Y ya pasó mucho tiempo desde que te dio el primer pago Sí, ya lo sé, lo que pasa es que se me borró de la cabeza Lo entiendo perfectamente Pero el problema está en que si no se cierra la venta ya El comprador te va a demandar por incumplimiento ¿Y ahora? No nada más le vas a tener que devolver el dinero que ya pagó Sino que además vas a tener que pagar una penalización Ay, por favor, Hugo Dile a tu amigo que a más tardar en un, no sé, en un par de días estoy allá para arreglar eso Mañana mismo es la firma de mi divorcio Y en cuanto eso quede resuelto me puedo ir con toda libertad ¿De veras te vas a divorciar? Sí ¿Quieres que te diga algo? Dudo mucho que eso vaya a pasar Bueno, ya, ya, ya me voy Voy a ver si por lo menos llego al entierro de don Álvaro ¿Puedo ir contigo? Aunque sea de lejos, me gustaría estar ahí Bueno, pues vamos Abra las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Yo no he de morir Yo viviré para alabar las hazañas del Señor Yo soy la puerta abierta Que ningún hombre puede cerrar Dale, Señor, el descanso Y líbralo de la muerte eterna El día de la tremenda ira Yo soy la resurrección y la vida Papá Papá, te quiero Perdóname No fue mi culpa Papá, te quiero No se preocupen por los gastos Yo me voy a encargar Gracias, compadre Quiero que sepas que de aquí en adelante Yo me voy a encargar de resolver todos tus problemas Vámonos, mamá Es obvio que te estás quedando solo Te acuerdas que me dijiste que la cabaña donde murió Rigoberto Valdés estaba cerca de aquí Claro que sí, señora Llévame para allá ¿Estás segura? Muy segura Está bien Aunque Alejandro ya me había dicho que estaba muy grave Pues nunca pensé que se fuera a morir tan rápido Aunque bueno, puede ser que haya sido lo mejor para que no siguiera allí como vegetal No, lo mejor habría sido que no le hubiera pasado nada Debe haber sido una experiencia horrible para ti ver cómo lo atropellaban Lo que te diga es poco Pero el que está peor que yo es Héctor Como quiera que sea, para él, don Álvaro fue como su propio padre Pues sí, eso que ni qué ¿Y dónde lo están velando? No, no hubo velorio, ya lo enterraron ¿De veras? ¿Y por qué tan rápido? Pues no tengo idea Pero así fue Y no sabes qué tristeza me dio ver tan poquita gente en el panteón Parece que no le avisaron casi a nadie No me digas que tú fuiste Sí, pero Vi el entierro desde lejos No quería violentar las cosas, sobre todo por Bárbara Ahora sí que la lagartija ya no va a volver a dormir tranquila Debe ser horrible matar a tu propio papá ¿No crees? Ay, Malena, por favor no digas eso ¿Por qué no? Si es la verdad Aunque no haya querido hacerlo, ella fue la que lo mató ¿O no? Buenas tardes ¿Qué se le ofrece? Venimos por la señorita Está detenida como responsable de la muerte de su padre El doctor Álvaro Luz Fue un accidente, le juro que fue un accidente, señor Es la declaración de un testigo Y sabemos que su intención no es atropellar a su padre Pero eso no lo convierte en un accidente Por favor, acompáñe No, 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 yo lo voy a ir a ningún lado No voy a ir a ningún lado Mi hija es inocente, señor No, 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 no se la lleves No se la lleves, no se la lleves ¡Papá! Señora, le aconsejo que consiga un abogado ¡No, no, no, no se la lleves, por favor! ¡Papá, no me dejes sola, por favor! ¡Papá! ¡No se la lleves, por favor! ¡Es inocente! ¡No se la lleves, por favor! ¡Bárbarita! ¡Bárbara! ¡Bárbara, te juro! ¡Yo lo voy a arreglar! ¡Yo te voy a ayudar, Bárbara! ¡Bárbara! 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 Como le dije, señor Aquí no hay mucho que ver, ya No importa Lo que quería era ver el lugar donde empezaron mis desgracias Ya vámonos Como guste Héctor Ay, Héctor No sé ni qué decirte Te juro que lo siento mucho Sobre todo porque yo sé lo que tú querías a don Álvaro Ojalá que él también lo haya sabido Estoy segura que sí La verdad es que el doctor era muy buen hombre No se me olvida la vez que le pedí que fuera a ver a mi abuelo Porque andaba con sus mareos y ni me quiso cobrar Y luego cuando fue a atender a mi mamá por lo de su embarazo ¿Tu mamá está embarazada? Sí Va a tener un hijo de Justo Ramírez Y por lo tanto ese niño va a ser hermano mío, de Alejandro Y también tuyo Está raro que de repente me estén saliendo hermanos por todos lados Lo malo es que quién sabe si a este lo vayas a conocer Porque mi mamá está desaparecida ¿Qué quieres decir con eso? Pues eso mismo Que un día desapareció Fue justo después de que yo me enteré que iba a tener un hijo Estaba re temada Y te digo que hasta le llevé a don Álvaro para que la revisara Y cuando regresé para ver cómo seguía Ya en la nochecita, pues ya no estaba ¿De veras? Sí, te lo juro Al único que me encontré ahí fue al méndigo de don Justo Que se estaba llevando todas las cosas de mi mamá en un baúl Y es que para mandárselas a San Luis Potosí ¿En un baúl? Pero ¿sabes qué? No le creí nada Y nadie me quita de la cabeza que ese maldito viejo le hizo algo ¿Y cómo era ese baúl? ¿Cómo que cómo era? Sí, sí, sí ¿Cómo era? Pues no sé, normal, grande, sí ¿Pero por qué me lo preguntas? Malena, no te quiero preocupar Pero es que hace unos días Unos niños y yo encontramos un baúl En uno de los brazos que salen del manantial ¿Y eso qué? Es que adentro había un cuerpo Y hasta donde me dijeron Que era de una mujer Y estaba embarazada Entonces debe ser mi mamá Estoy segura que ese maldito la mató Cálmate, cálmate Estás dando por hecho algo que a lo mejor ni siquiera es cierto Pues yo no tengo ninguna duda ¿A dónde se llevaron su cuerpo? Necesito verlo La verdad no sé Pero aunque lo vieras Malena No creo que pudieras reconocerlo porque está en muy malas condiciones Entonces por lo menos quiero ver el baúl En este mismo momento voy a la policía No, no, no Espérate tantito Malena Malena Así no puedes ir a ningún lado Cálmate Vamos a la casa Es que tengo que ir a la policía No, sí Ahorita te llevo, sí Pero primero tienes que tranquilizarte Vamos ¿Sí? Vamos 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 Bueno Comadrita Perdón por molestarte Pero estoy desesperada y necesito ayuda ¿Para qué? Es que detuvieron a mi barbarita y no sé qué hacer Pues la verdad yo tampoco Supongo que lo que te conviene es buscar un buen abogado Pues es que no conozco a ninguno y quería ver si Mi compadre me podía echar la mano con eso Él dijo que nos iba a apoyar en todo lo que necesitáramos y Justo no está en este momento Así que busca ayuda en otra parte Aunque a lo mejor nada más vas a perder el tiempo Porque se me hace que ni el mejor abogado del mundo va a poder ayudar a tu hija después de lo que hizo Margarita Margarita ¿Quién era? Número equivocado Me pareció muy raro que ni siquiera te hayas acercado a Bárbara y a Pilar para darles el pésame A mí también me extrañó mucho cuando esa niña te escupió en la cara Precisamente después que le ofreciste todo tu apoyo No entiende que la pobre está muy afectada Se estaba desquitando con quien podía Ay justo Eres tan obvio ¿Por qué lo dices? Porque es evidente que quieres quedar bien con esa muchacha y con su madre para ver si así y así sin Álvaro te dan el manantial Y si así fuera que Convéncete Esa propiedad Nunca va a ser tuya No 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 No